El desafío de Vox ya empezó y obviamente es el reality más visto en las noches por los televidentes colombianos, amores. Y estamos a la expectativa de qué pasará con Gama. Pues vimos que Andrea, al final del capítulo de este viernes, llegó a la casa a informarles que cuando un participante rompió una regla, todo el equipo tendría que hacerse responsable. Luego en el avance más adelante se ve cuando Blab dice que ya está que tira la toalla. Cosa que nos deja la expectativa de qué podría pasar con Blab, ya que este no se ha sentido nada cómodo en su equipo. De pronto su manera de ser ha chocado un poco con los demás y por eso no se siente muy cómodo en el reality. Y más ahora que la embarró, pues más obviamente sus compañeros van a sentir como cierto rechazo, así sea un buen competidor. Entonces lo más probable y lo que muchos me están comentando en redes sociales es que posiblemente Blab renuncie al desafío. Y posiblemente vuelva el primo que se fue de Omega y podría llegar a ocupar su lugar. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.